Nosotros estamos trabajando normalmente, la frontera paraguaya está abierta, ¿verdad? Ahora, la gente que viene, hacen su trámite normalmente, las personas que en este momento están regresando a la Argentina, lo hacen a través de un permiso especial otorgado por la Embajada del Consulado Argentino. Bien. ¿Actualmente cuáles son los requisitos que se piden para poder ingresar aquí a Paraguay? Para ingresar acá a Paraguay, el PCR, 72 días antes del ingreso, o también con el test rápido que le dicen, 24 horas antes del ingreso. ¿Las personas que ingresan aquí tienen que guardar algún tipo de cuarentena o ya están liberados para poder circular? ¿Y qué tiempo pueden pasar aquí? Las personas que ingresan, hay distintas categorías, ¿verdad? Están los que vienen por 4 o 5 días o así, ¿verdad? Las personas que dan ese tiempo entran con el PCR. Los que van a quedar más tiempo, como les vuelvo a repetir, depende en qué categoría, vuelven a ser el PCR al quinto o séptimo día. ¿Podemos decir que es una situación parecida cuando, anterior a la pandemia, nada más que ahora se solicita el PCR? Exactamente. Es un más. Bien. Con respecto a cantidad de gente que está ingresando al país, ¿cuánto en promedio suelen tener por día? Ahora vemos justamente un colectivo que está ingresando un transporte de larga distancia. ¿Cuánto suelen tener más o menos un estimativo por día? Los transportes generalmente entran dos veces a la semana. Bueno, entran, vamos a decir, ellos hacen de cabecera a cabecera, ¿verdad? Van hasta la cabecera argentina y ahí la gente que viajó desde la Argentina hacen transbordo en esto y vienen, ¿verdad? Y generalmente el bus tiene una capacidad hasta de 50 personas. Bien. Ahora, ¿dónde están ingresando las personas, señores? ¿Cuál es el trámite que realizan ahí? Esa es la oficina de salud pública, ¿verdad? Ellos corroboran, si tienen todo correcto, la parte sanitaria. El PCR o el Tesla rápido, todo eso está a cargo de ellos. ¿El PCR sí o sí tienen que hacerse antes de cruzar o pueden hacerlo acá? Hay gente que se le llama al laboratorio, o sea, ellos llaman, ¿verdad? Eso está totalmente a cargo de salud. Ellos llaman al laboratorio, vienen y le hacen la prueba y luego siguen camino. ¿Tienen más o menos qué costo tiene este PCR para una persona que está interesada en ingresar aquí al Paraguay, que esté viviendo del otro lado de la frontera? ¿Qué costo más aproximado tiene este PCR? Esa parte yo no manejo, ¿verdad? Porque está exclusivamente bajo responsabilidad de salud. Nosotros solamente el ingreso a las personas, ¿verdad? Y ahí, si salud autoriza, Migraciones le da su ingreso y ya está.